TITULARES Pese al proceso de paz, continúan las amenazas y muertes a los líderes sociales en Colombia. Así se dio a conocer en el informe de Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Neiva. A través de la campaña Cosecha Segura evitarán casos de hurto y extorsión a cafeteros debido a la época. Con el fin de ofrecer servicios institucionales y brindar información para que solucionen sus permanencias, la personería de Neiva y la Alcaldía realizará un nuevo censo a venezolanos. EN JUDICIALES En Garzón, una persona fue capturada por hacerse pasar como un policía para realizar hurtos y en Tesalia, un joven se ahogó en el río Paez. EN DEPORTES En Deportes, la Selección Huila de Fútbol Femenino busca asegurar su participación a Juegos Nacionales. Tenista huilense se prepara para su próxima gira. Al cierre, la Comuna 5 y el Corregimiento de Fortalecillas ya eligieron a sus representantes tanto para herederos de la tradición como para el certamen popular. ALPAVISIÓN NOTICIAS ALPAVISIÓN NOTICIAS LA MEJOR Y MÁS COMPLETA INFORMACIÓN PRESENTA WENDY VAQUERO Bienvenidos a una nueva emisión en ALPAVISIÓN NOTICIAS, LA VERDADERA OPINIÓN. En la presentación del informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el representante en Colombia, Guillermo Fernández Maldonado, quien dio a conocer su preocupación a los ataques en contra de los líderes sociales en el país. El aumento de amenaza y muertes de líderes sociales después del proceso de paz es alarmante. Así lo confirmó el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Evidentemente lo que nos preocupa más a la comunidad internacional, a nosotros, y entiendo que a todos los colombianos y colombianas, es la tendencia que se mantiene altísima de ataques y de muertes de defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, líderes sociales. Pero la falta de presencia y preocupación del gobierno nacional frente al panorama que viven los líderes sociales es aún más grave. Parte de la sorpresa que hay a nivel de la comunidad internacional, y yo diría la comunidad nacional también, es por qué luego de firmar un acuerdo de paz se incrementan las amenazas, los asesinatos durante tres años seguidos. Y es parte de la complejidad de la situación de Colombia, que a diferencia de otros procesos como El Salvador y Guatemala, donde era un solo grupo armado y no había más, pero además el tema de la falta de presencia y de acción del Estado, y lo hemos dicho en el informe, de la tardanza en implementar aspectos claves del acuerdo de paz o de todo el ámbito rural. Asimismo, los excombatientes que dejaron las armas y ahora participan políticamente, tampoco tienen garantías de seguridad, factor que simplemente hará que pierdan la fe en el acuerdo. Con el fin de evitar hurtos, así como casos por extorsión, el Comité de Cafeteros del Huila, la Policía y el Ejército se articularon para lanzar la campaña Cosecha Segura. Hoy fue lanzada la campaña Cosecha Segura por parte del Comité de Cafeteros del Huila, en coordinación con las principales autoridades del territorio Pita. ¿Cómo se consolida obviamente la seguridad en materia de café? ¿Cuáles han sido los resultados de la vigencia de 2018? ¿Y cuáles son las expectativas y las proyecciones para el 2019? En ese sentido, queremos conocer y consolidar ese plan cosecha que tienen estas instituciones, Ejército, Policía, Federación Nacional de Cafeteros, Comité de Cafeteros del Huila, con el propósito de vendiar esa seguridad, en donde las instituciones suman esas sinergias, articulan, por supuesto, y armonizan las acciones correspondientes, para que los cafeteros obviamente tengan esa seguridad en su zona. Con esta articulación entre la Policía y el Ejército, se busca garantizar la tranquilidad y seguridad de los cafeteros, que por esta época se encuentran en cosecha, evitando que se registren casos de hurto, así como extorsión. La seccional de tránsito y transporte a nivel metropolitano, a nivel departamental, está volcado sobre las vías, para que todas esas cosechas, toda esa cantidad de productos, puedan llegar sin ningún contratiempo a sus destinos. Por su parte, la Policía de Carreteras incrementará los controles por todo el departamento, con el fin de evitar que se registren hurtes sobre las vías a compradores de este grano. Se realizará un nuevo censo a venezolanos que residen en Neiva, donde se les brindará una oferta de servicios e información para que puedan solucionar su residencia. La Personería y la Alcaldía de Neiva efectuará un nuevo censo a venezolanos que residen en la ciudad, con el propósito de brindarles una oferta institucional e información sobre el proceso para regular su situación de permanencia. Es un censo que busca simplemente lograr tener una estadística más detallada, más cercana, más objetiva de la situación migrante en el municipio de Neiva en concreto. Es adelantada en coordinación con la Secretaría de Equidad y Mujer del municipio de Neiva, Migración y la Personería. Es importante que los venezolanos acudan a las jornadas para poder tener unos datos claros y conocer en qué situación se encuentran para que la administración local y la personería puedan brindarle mejores garantías de vida. Simplemente es para acceder a información, para poder tomar determinaciones de política pública. No vamos a iniciar ni procesos de regularización ni mucho menos de deportación. Simplemente queremos saber en qué estado se encuentran, cuáles son sus condiciones y cómo se puede prestar un soporte en materia de derechos fundamentales para estas personas. La jornada se inicia el próximo 20 de mayo en el Parque de la Música de 8 a 12 y de 12 a 5 de la tarde. A continuación les presentaremos un balance sobre los hechos judiciales registrados en Neiva y el Huila durante el fin de semana. A 10 millones de pesos ascendió la recompensa quien entrega información sobre los responsables del asesinato del antropólogo Luis Manuel Salamanca Domínguez. Los hechos se habrían registrado el pasado sábado en horas de la noche cuando fue hallado por allegados en cercanías a su vivienda. En este momento tenemos ya una línea de investigación. Sin embargo, estamos en coordinación con la gobernación del departamento, la alcaldía municipal y el departamento de policía de Huila ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos al ciudadano que nos permita, o que nos dé información que nos permita esclarecer este caso. Pese a que el hombre fue trasladado hasta el hospital municipal, fue poco lo que los galenos lograron hacer para salvarle la vida. En el municipio de Garzón, uniformados de la policía lograron la captura de un sujeto, quien junto a otro habrían llegado a una vivienda haciéndose pasar, por uniformados de la Sijín de la policía, con el fin de hurtar una caja fuerte. Donde dos sujetos que se movilizan en una motocicleta llegan al perímetro urbano de esa localidad, golpean en una residencia, allí sale el ciudadano, al ver que esos sujetos se identifican como policías, él les abre. Uno de ellos tiene una chaqueta reflectiva de nuestros funcionarios de policía judicial e investigación criminal, que hace que genere la confianza. Lamentablemente, este ciudadano no pidió ningún documento escrito para que validara ese allanamiento. Y estas personas, cuando él ve que abre la puerta, irrumpen violentamente, empujándola hacia el interior de la residencia, donde es agredida esta persona. El capturado fue identificado como Pedro Antonio Bejarano, quien deberá responder por el delito de hurto calificado y falsedad en documento. Como da Goberto Trujillo Trujillo, de 22 años de edad, fue identificado el joven que falleció luego de que lo arrastrara el río Páez a la altura del corregimiento de Pacarní. Al parecer, todo sucedió cuando el joven se encontró en una reunión y se disponía a regresar a su lugar de residencia en Tesalia. Hacia las 4 de la mañana, con el fin de recortar camino, Dagoberto intentó cruzar el río Páez entre el corregimiento de Pacarní y el municipio de Tesalia, cuando una creciente súbita de la fuente se lo llevó. En el municipio de Garzón falleció el joven John Eric Giuseppe Talaga, de 25 años de edad, oriundo del municipio de Pitalito, quien había resultado herido con un arma blanca cuando se encontraba en un billar. Desde el pasado sábado, un menor de 15 años de edad se encuentra desaparecido en aguas del río Magdalena, luego de que la fuente presentara una crecida cuando se encontraba dañándose junto a algunos amigos. El joven fue identificado como Harrison Beltrán Pérez, quien desapareció en el sector conocido como El Venado. La Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva inició hoy su búsqueda así con un grupo de pescadores de la zona. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y allí podrá encontrar las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Además, recuerde seguir nuestra página en Facebook, nuestra fanpage Alpavision Noticias Neiva. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con Alpavision Noticias. Alpavision Noticias Neiva Condominio Campestre en Nueva Terra, la mejor opción a un precio insuperable. Hermosos lotes campestres a solo 15 minutos de Neiva, Vía Amborco, Salón Social, Cancha de Vola y Playa, de Microfútbol, Parque de Diversiones para Niños, Piscina, Barbecue y Sendero Ecológico. Informes al 318-349-9963 o al 871-7038. La revista, medio inscrito de Alpavision HD, información institucional y de interés nacional e internacional. Solicítala en la oficina, carrera 15, número 647 Altico. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vea. Alpavision HD, ahora para mejorar el servicio al cliente, cuenta con Call Center, reclamos, solicitud de servicios, llámanos solo al 863-1219. Alpavision HD, más cerca de ti. A ti que eres madre y te queremos premiar. Te mereces unos días de descanso al lado de una persona especial. Alpavision HD, sorteará para el mes de las madres un espectacular viaje al eje cafetero con tiquetes y estadía incluida. Solo debes ser usuaria de Alpavision y diligenciar los siguientes datos. Nombre completo, dirección, barrio, teléfono. Recorta esta página y depósitala en la urna ubicada en Alpavision HD. Aplica en condiciones y restricciones. Súper Cristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Súper Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Súper Cristal. Noticias, deportes, entretenimiento, los grandes eventos, lo mejor de la televisión en Neiva y Elvila. Canal 2, Alpavision HD. Te llevamos en el corazón. Yo soy Canal 2. Yo soy Canal 2. Yo soy Canal 2. Ahora llega toda la información deportiva Alpavision Noticias. El actual director técnico del Atlético Huila femenino, Albeiro Erazo, también es el timonel de la selección Huila Juvenil, quien estará representando al departamento en Juegos Nacionales. Así se prepara el equipo. El torneo nacional Interliga Sub-21 tendrá la participación de la selección Huila, quienes con 28 jugadores esperan destacarse en el campeonato. Hemos iniciado un proceso de preparación con miras a la participación en el torneo Interligas Categoría Sub-21. Este torneo será después de mitad de año y la intención del director, el doctor Carlos Rodríguez Mora, es llevar un equipo competitivo y disputar finales, dejar al departamento lo más alto del país. Para que el grupo llegue con buen nivel en las competencias, están participando en un hexagonal amistoso en la cancha de Cándido. Actualmente hemos realizado un primer microciclo y hemos arrancado el segundo, con la participación de un hexagonal de seis equipos, en los cuales está la selección Huila que va a Juegos Nacionales, está el Atlético Huila, está el equipo Academia de Neiva y bueno, este es un medidor que vamos a tener para los jugadores que van a estar en estas selecciones, tanto la de Juegos Nacionales como la categoría Sub-21. La competencia va a ser de muy alto rendimiento, entonces nos estamos trabajando muy bien, acorde a la competencia. Por el momento las cosas han salido bien, estamos en un hexagonal y bien, hemos ganado, hemos cumplido con los objetivos que el mixta nos pone. Nuevo año tenemos la linda oportunidad de volver a participar en el torneo Nacional Sub-20 y bueno, esperamos conseguir el objetivo principal que es clasificar. Con esta preparación el equipo espera alcanzar sus objetivos que es clasificar en este torneo nacional. La selección Huila Sub-21 se foguea en hexagonales amistosos para enfrentar el torneo nacional Interligas en esta categoría. La selección Huila Juvenil tiene un equipo conformado por futbolistas de todo el departamento. A través de convocatoria abierta seleccionaron a 30 jugadores con los que esperan clasificar. Estamos trabajando con un objetivo grande que es clasificar a juegos nacionales. Tenemos el objetivo porque ya el Huila lleva 24 años de inasistencia a estos juegos y ya es hora de que el Huila por el proceso, por la gente, por los entrenadores, por los clubes, por toda la gente que hace esfuerzo por el fútbol del departamento. Ese es nuevamente un ajuste tan importante para nosotros. La selección afronta partidos amistosos como proceso de fogueo para llegar con buen nivel competitivo a Barranquilla. Nosotros nos ha correspondido el grupo 3 con Atlántico, Chocó, Nariño, Casanar y Huila. Donde vamos a tener competencia desde el 4 de junio. Nosotros viajaríamos el 4 de junio porque tenemos fecha el 5 de junio. Entonces, la idea y el objetivo es ir a buscar el cupo. Ese zonal da dos casillas para la siguiente fase que es la semifinal y que no tiene zona todavía, sede. Y buscar en la segunda sede la criticación a juegos nacionales. El combinado Uriber desespera darle esa anhelada clasificación al departamento, pues desde hace 24 años la selección Huila no asiste a estas cusas deportivas. La tenista María Camila Torres está en pretemporada. La joven deportista entrena para poder afrontar su próxima gira W15 Cancún. La joven deportista que se destaca a nivel regional por su habilidad en el tenis continúa con su proceso de pretemporada para mejorar sus destrezas. Bueno, pues ese proceso es muy largo y pues cada día tengo que entrenar más fuerte y más duro, mejorando mis golpes y mis falencias. Estoy entrenando doble jornada todos los días, tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. Tengo que mejorar mi velocidad, tengo que mejorar mi profundidad, mis direcciones, mis potencias. Hay muchas cosas por mejorar, pero vamos paso a paso. María Camila se prepara de la mano de Alexander Rodríguez, un entrenador de Melgar, quien le exige al máximo para que pueda destacarse en su próximo reto. Es una gira en Cancún, México. Voy a durar cuatro semanas. Son torneos profesionales, bueno, a camino profesional. Son puntos profesionales y ya con mujeres mucho más grandes, de 20 años, 24 años, ya no hay edad. Entonces, pues espero dar lo mejor de mí en cada punto y en cada partida. Bueno, la deportista viajará el 18 de mayo, donde medirá sus fuerzas con tenizas de todo el mundo que asisten a estas competencias para sumar puntos en nivel profesional. Deir Quintana, arquero del Atlético Huila, fue convocado a la Selección Colombia. Hoy inició el ciclo de entrenamiento exclusivo para guardametas. El cancerbero del Atlético Huila, el Deir Quintana, está a disposición de Carlos Queiroz, ya que la Federación Colombiana de Fútbol lo convocó durante los días 13, 14 y 15 de mayo para realizar un periodo de entrenamiento con arqueros que puedan servir para ser suplentes del titular Diego Ospina con miras a la Copa América Brasil 2019. Esta jornada será supervisada por el portugués y el entrenador de arqueros, Eduardo Niño. Los entrenamientos se realizarán en Bogotá. Además del llamado del arquero del Atlético Huila, se convocaron también los porteros de la equidad, Patriotas y Banfield. Esa ha sido toda la información deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más información. Alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vea. Alpavision HD. Ahora para mejorar el servicio al cliente, cuenta con Call Center. Reclamos, solicitud de servicios. Llámanos solo al 863-1219. Alpavision HD. Más cerca de ti. Noticias, deportes, entretenimiento, los grandes eventos, lo mejor de la televisión en Neiva y Elvira. Canal 2. Alpavision HD. Te llevamos en el corazón. Yo soy Canal 2. 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 ¡A ti que eres madre y te queremos premiar! Te mereces unos días de descanso al lado de una persona especial. Alpavisión HD sorteará para el mes de las madres un espectacular viaje al eje cafetero con tiquetes y estadía incluida. Solo debes ser usuaria de Alpavisión y diligenciar los siguientes datos. Nombre completo, dirección, barrio, teléfono. Recorta esta página y depósitala en la urna ubicada en Alpavisión HD. Aplican condiciones y restricciones. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Continuamos en Alpavisión Noticias. La alcaldía de Neiva realizó por primera vez un estudio de caracterización del mototaxismo con el fin de buscar una solución a esta población. Más de 4.000 personas ejercen el oficio informal de mototaxismo en la ciudad de Neiva. La alcaldía logró caracterizar a más de 1.600 de ellos. El año pasado iniciamos un proceso con ellos, unas mesas de trabajo, en donde llegamos a la concertación de realizar esta caracterización de los mototaxistas. Hoy ya podemos contar con un estudio totalmente formalizado, totalmente entregado por una firma consultora, en donde nos arrojó 1.625 muestras que nos permiten caracterizarlos de manera socioeconómica, sociodemográfica a este tipo de población. La Secretaría de TICS y Competitividad de Neiva, que lideró este proceso, indicó que este estudio es el insumo principal para la consolidación de una política pública para la problemática del mototaxismo, herramienta que necesita la ciudad para buscar salidas a este flagelo. Alrededor de 4.000 mototaxistas que hoy en día se encuentran de manera informal prestando este servicio del mototaxismo. Nosotros hicimos, extrajimos una muestra 1.625 de acuerdo al parque de automotor registrado en la Secretaría de Movilidad. Alrededor de 25.000 motos están registradas en la Secretaría de Movilidad. Y de ahí salgamos una muestra que nos permite a nosotros tener un 95% de asertividad. A continuación, los indicadores económicos. Indicadores económicos Dólar, 3.274 pesos con 30 centavos. Estable Euro, 3.708 pesos con 39 centavos. Subió Café, 90 centavos de dólar. Bajó Petróleo WTI, 60 dólares con 84 centavos. Bajó Artistas de talla nacional cantarán en la Gran Fiesta San Pedrino organizada por Confamiliar del Huila. Esto se realizará el próximo 22 de junio con precios especiales para los usuarios. Los oríbanos no se pueden perder de uno de los eventos más grandes que se llevará a cabo en junio en la Gran Fiesta San Pedrina. Artistas nacionales y regionales harán parte del concierto. Vamos a tener cuatro artistas nacionales como son el Charrito Negro, Yonales Castaño, la 33 y Poncho Zuleta más uno orquesta regional como es la Orquesta Madera. Los usuarios de la caja de compensación familiar serán subsidiados en el costo de la boleta. Nosotros subsidiamos, ¿qué quiere decir? El costeo del evento por persona es de más de 100 mil pesos y el ingreso a nuestros afiliados de categorías A y B está en el orden de 25 mil y 30 mil pesos. Este es un evento subsidiado con los recursos del 4%. Financiamos el ingreso de nuestros afiliados. La Gran Fiesta San Pedrina se llevará a cabo el próximo 22 de junio en el Club Los Lagos de Confamiliar. La Comuna 5 y el Corregimiento de Fortalecillas escogieron a sus representantes el pasado fin de semana a través de las rondas de motivación San Pedrina. El ritmo de San Juanero bailó y gozó la Comuna 5 de Neiva y el Corregimiento de Fortalecillas gracias a las rondas de motivación San Pedrina. Es muy importante apoyar nuestro folclor opita, igualmente nuestras fiestas sanpedrinas que son las mejores a nivel nacional e internacional que es el reinado nacional del bambuco. Igualmente desde los chicos hasta la edad adulta lo importante es rescatar las tradiciones y el folclor opita. En la séptima y octava ronda para herederos de la tradición participaron cuatro bellas niñas y en el certamen popular siete hermosas candidatas. No mezclar el licor con la gasolina, que si vamos a tomar es mejor contratar o buscar a alguien que me lleve el carro. De respeto mucho a las normas de tránsito y tener mucha tolerancia, mucha tolerancia porque de eso se trata. Mucha tolerancia sobre todo en esas partes donde uno tiene mucha gente al lado, hay mucha gente que no le gusta que la toquen, hay mucha gente que no le gusta que lo miren y entonces ser muy tolerante en eso. Después de una difícil competencia las que representarán la Comuna 5 herederos de la tradición son la niña Mayri Tatiana Vargas del barrio Alhambra y Laura Patricia Márquez del barrio 7 de Agosto. Y en el certamen popular Diana Marcela Ortiz del barrio Villa Café y Lina Marcela Hurtado del barrio 7 de Agosto. Asimismo en el corregimiento de Fortalecillas en herederos quedó la niña Zaira Isabela Lozano de la vereda del Venado y en el certamen popular Camila Andrea Rivera Torrente de la vereda del Venado y Daniela Oliveira Suárez de Fortalecillas. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva y eso ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias. Nuestra emisión oficial a las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. También nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Alpavisión Noticias 2018. En Neiva y el Huila Alpavisión Noticias la verdadera opinión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!